Ah, sí, sí, que estamos con esto. ¿Sabes que hay un croma de Morgana que le cambia la ropa interior de color? Sí. Morgana que larre. Pues si alguien lo quiere buscar. Pero... Esto es literal. ¿Se ve la ropa interior de Morgana? Se ve que se transparenta la falda cuando estás en los arbustos. Pero ¿por qué sabes eso?